Pues, como todos saben, me achirrequeté contra suuuper encanta recibir paquetitos de Amazon. Así es, mis chicas hermosas. Y en esta ocasión le tocó el turno a... ...me traje el bote de basura, porque siempre ando aventando todo y termino de último. Y en esta ocasión no voy a tener que recoger. Así es, mis chicas hermosas. Así es que por aquí tenemos de... ¡Ah! ¡Joy Henry! Una vez más se aparece aquí en nuestro canal de Rostadil. Un aplauso para Jo Henry, que nos está mandando paquetito doble. Así es, mis chicas hermosas. Por si ustedes no recuerdan a Jo Henry, aquí les voy a estar compartiendo el videíto de... ...ya que les enseño, porque lo tengo aquí en mi bolsita. Jo Henry me acompaña en mi bolsita a todos lados. Vean. Así es. Traigo mi Jo Henry en mi bolsita todo el tiempo. Voy al gimnasio, pongo mi teléfono en el espejo y mientras yo estoy haciendo ejercicio con mis audífonos y viendo novela, o viendo películas, o viendo YouTube, etc, etc. También se me hace muy cómodo estarlo poniendo en el espejito. Por aquí les voy a estar poniendo la fotito, nada más para que vean lo gran, lo gran provechoso que ha sido en mi vida. Jo Henry, así es, mis chicas hermosas. Entonces, ellos me estuvieron preguntando si me gustaría tener una colaboración más con ellos. Entonces, pues les dije, o sea, claro que yes. Así es, así es que en esta vez tenemos Autodass Elimination Box Fashion Simplication Show de Elegance. Así es que la simplicidad de la moda mostrando elegancia. No te veas, bolsita, ponte por allá. Así es que dice, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de leer esta carta. Wow. Oh, Henry. Sí, vean. Thank you very much. Y tenemos aquí el limpiador seco y limpiador húmedo. Ok, tenemos por aquí. A ver, espérenme. Ah, tenemos dos limpiadores absorbente. Oh, viene siendo protección para mi reloj. O sea, dos protecciones, mis chicas hermosas. Oh, o sea, esto te muestra cómo, wow, o sea, ay, Dios, no seré muy bruta. Oh, Dios. Veamos aquí. O sea, esto viene siendo protección para mi Apple Watch. O sea, yo lo único que tengo en mi Apple Watch, o sea, sí tengo una protección, pero no como, o sea, ese film. Solo tengo estas cositas. Entonces, ahí dice que lo pongas, o sea, vamos a regresarle esto. Sí, porque ahí indica que pongamos esto. Bueno, que lo tengas. Y luego de ahí ponemos esto. Así. O sea, para asegurarlo, sí. Ahí está. A ver, apriétate. Ay, no sé. Ok, entonces así lo dejamos. O sea, vean, puede ser de aquí para allá. O de allá para acá. O sea, mis chicas, sí, a ver. Sí, sí, ven. De aquí, de aquí para allá o de allá para acá. Porque en ambos lados tienen estas cositas. Ok. Entonces, el primer paso ya lo hicimos. Y luego de aquí dice que limpiemos la pantalla con un alcohol. Dice dry. O bueno, utilicemos primero el húmedo, ¿sí? Ay, de verdad que cómo no. Yo vi esto antes para haber empezado así. Porque no, mi reloj sí está talladito. O sea, lo uso prácticamente todos los días. Ok, ya sí, ya está con el alcoholito bien, bien limpiecito. Si es que regresemos de aquí porque no voy a hacer que dañe mi mesa. Dice aquí. Ok, ya lo hicimos con el mojado. Vamos a hacerlo ahora con el seco. Realmente, recuerden que yo soy una ignorante y no sé. Así es que pasemos el del seco. Ah, con el seco lo hace muchísimo más brillosito. Vean, hasta las rayitas como que se le ven menos pronunciadas. Dice DAS ABSORB. Ok, dice que este viene siendo el DAS ABSORB. Así. Entonces, este es un limpiador. Pero siento que con el otro ya era suficiente, ¿no creen? A ver. Bueno, por si las dudas, triple limpieza. Ahora sí que esto está como el cuidado de la piel. Ahí está. Ya hicimos eso. Dice Baco de film entre four holes fasted. Ok. Dice que pongamos esto. Ay, ¿cómo lo pongo? ¿Solo así? ¿Lo pongo con todo y todo? ¿Qué dice aquí? Apple wash. Ok. Uno, dos, ok. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Lo bueno que viene, miren. Dos. Por si echamos a perder uno, pues tenemos el segundo. Ahí está uno. Y ahí está el otro. Pues sí. A ver, sí o no. Ay, sí. Creo que sí. Ahí está. Así. Ok. Yo lo puse exactamente así como viene en la bolsita. Sí. Así con todos sus plastiquitos. Así es que esperemos. Que no esté echando a perder. Pero si estamos echando a perder, pues tenemos dos. Así es que así lo estoy dejando. Vean. Con todos sus plastiquitos. Si lo ven. Ahí está. Y luego dice que cerremos la cajita. Ok. Ya está cerrada. Y luego dice. Ok. No lo estamos haciendo tan mal. Dice que le jales al este plastiquito. O sea, este. Sí. Dice que pull the dust removal. Así es que. ¿Está bien cerrado? Sí. Sí está bien cerrado. Antes de mover nada, dice que jalemos ese. Así es que ahí está. Ya. Y luego de ahí, número seis. Ok. Dice que jales estos de este lado. O sea, sí me ven estos. Sí. Estos de aquí de este lado que tiene. O sea, a ver. ¿Sí ven? Así está. Ya le quitamos el plastiquito. Y dice que se lo jalemos. Dice. Dice que lo jales hasta abajo. Hasta que se pare. ¿Lo jalé disparejo o qué? No. Es que se necesita fuerza. Ay. Que no se me abra. Que no se me abra. Ay, no. Aquí se necesita una fuerza de hombre. Ay, miren. Que voy al gimnasio a levantar pesas. Ay. Ya. Bueno, trono. Esperemos que no se haya roto el. ¿Cómo se llama? El reloj. Dice aquí. Dice que lo jales hasta que se separe y luego push. Then push it back. Ok. Dice que lo regresemos. Sin que se abra, sin que se abre. Ay, es que, oigan. Mi cerebro dice, o haces una cosa o haces otra. Les recomiendo que si ustedes están tan frágiles de sus manos y les duelen las manos, porque yo, o sea, yo tengo artritis en mis manitas, entonces, esto de estar haciendo fuerza no me es muy fácil. Así es que si tú estás con artritis, igual que yo, te recomiendo que lo hagas con la ayuda de alguien. Le pedís a alguien que no tenga artritis y que esté más fuerte que tú. Así es que dice, remove, remove the film. Entonces, para remover el film, ¿verdad? Pienso que tenemos que levantar eso. Y, ah, ok. Dice que primero de arriba. Sí, que no sería más fácil de abajo. Bueno, según, según como dice aquí, vean, es de arriba hacia abajo. Así es que de arriba hacia abajo. Vamos a remover esto. Pegajoso. Ok. Ahí está. Y luego, número ocho. Dice que ya saques tu reloj. O sea, ¡guau! ¡Guau! Y lo que le sigue, o sea, vean, vean. ¡Ah, ah, ah! Quedó como nuevo. Ustedes vieron que ya tenía unas marquitas. O sea, ¡quedó como nuevo este baby, baby! Pues, oigan, déjenle regreso el plastiquito. De todas maneras, para que no se talle mi, ¿cómo se dice? La orillita de mi reloj. Es que este relojito, así me lo regalaron, ¿sí? Así me lo regalaron, entonces, con diferentes estuchitos, me lo regaló mi hija. Porque como ella sabe que yo soy bien fashion mamá, ella me estuvo regalando este relojito. Y me lo regaló con los diferentes, ¿cómo se dicen? De estas, de estas pulseras, ¿sí? ¡Ay, pobrecito! Ok, ahí está. Ahí está, ok. Así es que, mis chicas hermosas, o sea, ¡ah! Renovado, o sea, ¡ah! Si ustedes también tienen de estos relojitos ya viejitos, y ustedes ya sienten que necesitan renovarlo, o sea, no lo renueven, mis chicas. No lo renueven, no. Miren, ¿para qué es esto? ¿Para qué era? ¡Oh! Pues no, realmente no. A lo mejor es para hacerle así. ¿Sí? Por si te quedó una burbujita. Pues aquí no dice, pero realmente, pues no quedó ni una burbujita. Bueno, de todas maneras, pasémoslo. ¡Ahí está! Pues gracias, miren, pongámoslo en esta bolsita para que no se maltrate. Sí, miren, aquí cabe en la bolsita. Así es que pongámoslo ahí, pongamos esto. Y el extra de esta, esta también la voy a poner aquí, porque esta viene siendo un limpiador en seco. Así es, un limpiador en seco. Así es que, mis chicas hermosas, ¿aquí qué venía, eh? ¿Aquí qué venía? ¡Oh! Era donde venía la laminita esta. ¡Wow! ¡Ay! Lo que me encanta es que vienen dos. Así es. Vienen dos por si, para cuando se te raye esta miquita, este, esta protección, ¿verdad? Tengas el reemplazo. Pues así viene, mis chicas. Bueno, dejemos el thank you. Y dejemos las instrucciones de todas maneras. Así es que, Jo Henry. ¡Wow! Jo Henry es una maravilla. Mis chicas hermosas. Yo ya les había platicado sobre esta página de Jo Henry. Así es que, mis chicas hermosas, por aquí, ya saben, les voy a estar dejando toda la información y el super link a este producto. ¡Wow! De verdad que me quedó como nuevo. ¡Ay! ¿Es nuevo? No. Es Jo Henry. ¡Wow! Así es, mis chicas hermosas. Jo Henry le da vida a tu Apple Watch. Si tú tienes Apple Watch o si... A ver, déjenme, déjenme, me aseguro que otras protecciones nos da, Jo Henry. No solo y únicamente te trae protecciones para tus Apple Watch, sino que también trae protecciones para tus teléfonos celular de Apple, también para tus celulares de Samsung, los Galaxy, las nuevas generaciones. Saben que estoy pensando, recordando, que también trae protecciones para tus lentecitos, mis chicas hermosas. O sea, de todas maneras, aquí les voy a estar poniendo todas las fotografías de lo que a mí me parece interesante. Y si ustedes quieren ir a ver las cositas interesantes e impresionantes que trae Jo Henry, aquí les voy a estar dejando en la cajita de descripción toda la información y los links hacia este producto y a otros productos que a mí me estuvieron interesando, mis chicas hermosas. O sea, que me llamaron la atención, que pienso que a ustedes probablemente les pueda interesar. Así es, mis chicas hermosas, así es que con Jo Henry en mi mano los invito a que se suscriban, le aprieten a la campanita de notificaciones y me regalen un like, like, like. Regalenme un like si ustedes también quedaron con la boca abierta de ver que este Apple Watch, que ya estaba viejito y rayado y maltratado, quedó como nuevo. Hay quien fuera un Apple Watch, que solo te ponen una protección y quedas como nuevo. Bueno, no somos como el Apple Watch, pero Jo Henry le da vida a tu Apple Watch. Así es que ahora sí, mis chicas hermosas, besitos con sabor a sandía. Y recuerden, actitud ante la vida, porque yo soy quien soy, porque yo quiero ser. Y con Jo Henry te mejora la existencia. Así es que, ahora sí, cuídenseme mucho y hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Más que feliz y contenta.